Soy rapero y sueno gris, no como del hip hop Se juntan por números como un dominó Que cómico, bobo diablo El día que me nombres te vas a morder el labio Yo me la banco, de vos ni hablo Tanto olor a bosta que parece un establo Camino a dejarme la barba de Tolstoy A los Toys, volumen 2, antieroico Estoy como un boycott a la escena Porque escucho versos que dan pena Es solo para que se motive, vive Y que respalde lo que su mano escribe Esto es colosal, sublime Lo suyo no es una empresa, ni siquiera una pyme Estoy grabando discos mientras ellos se deprimen Viendo como los exprimen Palabras que te paralizan como un crimen No pienso lo mismo de mí aunque vos me estimes Estoy masacrando raperos porque me deprimen Lejos de las estrellas un satélite del cine Como Brunson, parece que rima para delfines Amenazan trópica, humano y sus fines El mundo es un cargador de Thompson El chiste te lo cuentan los Simpson Habilidades supersónicas Mil cruces relatando crónicas Personalidad histriónica Cada barra histórica Pa' que dure más que la iglesia católica Luces catódicas, nublar en la visión Digitalizando secretos de imprentas mazónicas No me fiaría tanto de un millón Si está tan rodeado de cotillón Soy un abusón, un killer Eso no es una empresa, ni siquiera una pyme Estoy grabando discos mientras ellos se deprimen Viendo como los exprimen Palabras que te paralizan como un crimen No pienso lo mismo de vos aunque vos me estimes Masacrando raperos solo porque me deprimen Dejo de las estrellas un satélite del cine Almorzando en el videoclub Desde chico que hace fakes como Scoop Paseando en el loop Caricatura de la caricatura Perfecto rapper Looney Tune Cenando atún Pa' pintar betún Ya fui yo Betú El trazo importa menos que la actitud Dejé huella en el hood Pero el último porfa apague la luz Esto es colosal Sublime Suyo no es una empresa, ni siquiera una pyme Estoy grabando discos mientras ellos se deprimen Viendo como los exprimen Palabras que te paralizan como un crimen No pienso lo mismo de mí aunque vos me estimes Estoy masacrando raperos porque me deprimen Lejos de las estrellas un satélite del cine Vamos a Brunson, parece que rima para delfines Amenazan trópica, humano y sufrines El mundo es un cargador de Thompson O sea, al menos ya no hablarán de mí Te lo cuentan de mí Mil cruces relatando en crónicas Mil cruces relatando en crónicas Cada parra histórica 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 El mundo es un cargador de Thompson El mundo es un cargador de Thompson El mundo es un cargador de Thompson